El Campeonato de España de Rallys de Tierra cerraba la temporada 2012 con el Rally Comarca de Giloca, disputado el domingo 21 de octubre en la localidad turolense de Calamocha. Solo ocho equipos se presentaban en la línea de salida, de los que nada más que seis competían finalmente en las dos pasadas al tramo B, a las que quedaba reducido el recorrido de la prueba, tras cancelarse las dos previstas al tramo A por el mal estado del terreno a causa de las fuertes lluvias. Ausente el ya campeón Xevi Pons, la victoria en la cita final de la temporada era para el peruano Ramón Ferreiros, que marcaba el mejor trono en el primer tramo y no tenía problemas para mantener el liderato en el segundo con su Ford Fiesta Proto. La segunda plaza en la meta de Calamocha era para Albert Llovera, que se situaba por detrás de Ferreiros en el primer tramo y lograba conservar la segunda plaza hasta el final, pese a problemas de embrague que a punto estaban de costarle el abandono. El podio de la general Scratch lo completaba el Citroën C2 de Rubén Sastre, ganador entre los dos ruedas motrices y campeón de España de la categoría reservada a los tracción delantera. Cuarto Scratch terminaba Oscar Fuertes, tras perder mucho tiempo al salirse en el primer tramo. Aún así, el resultado le bastaba al piloto madrileño para asegurarse en su Campeonato de España de Rallis de Tierra. Quinto concluía el canario Gustavo Sosa, que también había cedido terreno en el tramo inicial al quedar atascado en el barro, pero que se resarcía marcando el Scratch en la última especial. Completaba la clasificación el Seat Ibiza de Agustín Álvaro, segundo clasificado en dos ruedas motrices y subcampeón de la categoría. Hola Ramón, ¿qué tal se ha dado esta última prueba de Campeonato de España de Rallis de Tierra? Bueno, al final aliviado, ¿no? Aliviado porque el objetivo acá era ganar la carrera. Definitivamente el objetivo en el año era ganar más carreras y estar más peleando el título, o por lo menos estar en el podio. Eso no se ha logrado, porque tenían que darse muchas cosas en esta fecha para poder nosotros terminar segundos o terceros en el campeonato. Uno era que no haga ningún punto prácticamente Oscar Fuertes, que con los pocos autos que había en él, bueno, tenía que ir cuidando y terminar. Y lo otro era que si ganábamos nosotros, Llovera tenía que terminar tercero para atrás. Y con todo lo que se dio en el rally, los problemas que hubieron, terminó segundo Llovera, con lo cual no entramos al podio del campeonato. Pero aliviado y contento, porque terminar el año con un primer puesto es bueno, es bueno en cara a los auspiciadores y a lo que hemos hecho, y por lo menos terminas el año bien. Ya te quedas tranquilo hasta el año que viene, que todavía no sabemos cuál va a ser el proyecto, pero muy contento, porque ha sido un rally complicadísimo, si bien ha sido corto, muy complicado con el barro. He tenido que estar muy, muy concentrado y ir mucho más despacio en sitios donde yo hubiese ido más rápido. Y igual metiéndonos sustos, porque el piso estaba hecho un jabón. El auto perfectamente bien, el equipo también, así que contento con este primer puesto. para Perú, aquí en España, que se esperaba durante todo el año y por lo menos lo hicimos en la última carrera. Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena. Ya listo, gracias. Hola Rubén. Hola. ¿Qué tal se ha dado esta última prueba del Campeonato de España de Rallys de Terra? Pues yo creo que ha sido un día perfecto. Hemos ido sin presión ninguna porque habíamos ganado ya el Campeonato de España de dos ruedas motrices y hemos salido a tope el primer tramo. Hemos pinchado al final, cuando quedaban 10 kilómetros, pero así todo hemos hecho tercero de la general y primero en dos ruedas. Y entonces hemos ido ya a conseguirlo y lo hemos conseguido y estar al lado de Llovera y al lado de Ferreiros yo creo que es un reto que pocas cosas pasan así de verdad, la verdad. ¿Algún proyecto para el año que viene? Pues queríamos correr en 4x4, pero dependemos un poquito de los sponsors y a ver si tenemos un poquito más de ayudas y eso y podemos lograrlo. Y estar al lado de ellos más días, no solo este. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.